Para garantizar la seguridad jurídica para los productores del café, el Instituto Nacional Agrario y el Instituto Hondureño del Café firman convenio de titulación de tierras. Que al productor de café se le pague lo que se merece, que el café se mida bien y eso va para mis amigos los intermediarios, para mis amigos los exportadores, tenemos que cuidar y ser justos y pagarles lo que se merece al pequeño, al mediano productor de café. Honduras ocupa el primer lugar en Centroamérica en la producción de café. A nivel del mundo, Honduras ocupa el séptimo lugar en cuanto a producción. A nivel de América somos el tercer lugar después de Brasil y de Colombia. Y a nivel de Centroamérica, con orgullo, somos el primer país productor de Centroamérica. El rubro del café dejará este año a la economía del país más de 30 mil millones de lempiras. Iniciando y esperando una cosecha récord de aproximadamente 7 millones de quintales de café, que eso si los precios se mantienen como están ahorita y posiblemente la sintomatología es que va a la alza, podemos llegar a unos 1.500 millones de dólares en generación de divisas. Nos vamos a pasar un poquito del millón de empleos. Si esos 1.500 millones de dólares los convertimos a lempiras, van a circular en el pueblo hondureño, en los bolsillos de los productores, de los trabajadores, de todo lo que gira alrededor del café, aproximadamente 30 o 35 mil millones de lempiras. La cosecha de café 2014-2015, que inició el 1 de octubre, según lo ha descrito el presidente del Incafé, será una cosecha excelente con buena producción y buenos precios. Se estima que la producción exportable será entre 6 y 7 millones de quintales aproximadamente y se podría superar dicha cantidad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.